¿Listos? Dame una fe sencilla Como risa de niños cuando juegan Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegre de alegrar sus corazones Y que llore también con sus olores Una fe así Parecida a ti Sencilla Como fue a la tierra tu venida Como fueron tus historias campesinas Como fue tu hogar en Palestina Dame una fe sencilla Para curar con esperanza la tristeza Para cantar por el perdón en esta guerra Para mimar el pavio que me vea Dame una fe sencilla Que no le da espacio a la mentira Que no logra acomodarse a la justicia Y no calla lo que sabe que da vida Una fe así Parecida a ti Parecida a ti Sencilla Como fue a la tierra tu venida Como fueron tus historias campesinas Como fue tu hogar en Palestina Sencilla Sencilla Como tú Mirada compasiva Como aquellas aldeas recorridas Como el amor Que te llevó A dar la vida A dar la vida A dar la vida Amén 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 Amén